El primer triple crimen marcó a los cipoleños y a todo el país, creo yo, y no quieren que se olvide fácilmente, por eso en la Facultad de Educación se está haciendo un mural importante y con la participación de muchas manos. Forma parte de una serie de murales que venimos pintando y promoviendo con la gente, con la multisectorial de mujeres aquí de Cipuleti, por las chicas, por el triple crimen, y bueno, hoy nos toca pintar con Elisa aquí en la Facultad. Bueno, Elisa, ¿qué has querido personificar aquí en esto? Bueno, acá sería una forma más bien poética, ¿no? Si bien la situación es bastante dramática, desde las flores, simbolizar las tres mujeres, pero de otra manera, de otro lenguaje, ¿no? Como una imagen más, que no sea tortuoso, que transmita otras cosas. Sí, la gente se prende mucho, aparte darle mucho color y bueno, que sea vida. Es como una denuncia desde otra forma, ¿no? El muralismo tiende a eso, ¿no? Desde decir cosas, concientizar a la gente, no más femicidios, porque acá en Cipuleti hubo tres triples crímenes, aparte de las chicas. Y sí, lamentablemente uno de los pioneros en provincias, creo que es el segundo de femicidios de Río Negro en toda la Argentina. En Cipuleti hay 15 mujeres asesinadas sin justicia. En este caso, Quielmas está aún detenido, pero como encubridor. O sea, nunca se supo qué realmente pasó. Y como encubridor tendría que haber muchos. La policía de Río Negro, unos cuantos gobernantes y ministros que tuvimos aquí y que no hicieron nada para descubrir qué fue lo que pasó, quiénes las mataron, por qué las mataron. Y ni siquiera qué pasó con ellas en esos días en que las buscábamos. Nosotros queremos mostrar más bien la vida que la muerte, más bien la alegría de estas chicas que caminaban, que eran deportistas, que les gustaban las plantas y la educación. Cada uno tenía sus proyectos de vida bastante claros. Y esto es lo que está Elisa plasmando allí. Más la alegría de esa juventud que el asesinato y la muerte.